¡Lindonas y lindonas! ¡Buenos días! ¿Cómo están mis amores? Espero que estén todos, 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 todos muy bien. Muchas gracias de estar otra vez aquí. Yo soy Amilis Kirsten. ¡Bienvenidos! Bueno, ya como ven, ya estamos recogiendo... ¡Arrivede, chicaliari! ¡Bienvenuti! ¡Lindonas y lindonas! ¡Bienvenuti! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? y todos los días lo usamos y todos los días lo encontramos otra vez limpiecito todo y una poción de café para cada uno no lo usamos casi nunca aquí está bueno como siempre para la calefacción se hace frío se hace calor si quieren cambiar el sí bueno me estoy confundiendo señores ustedes me entendieron para para la temperatura de la habitación aquí este es el armario también grandísimo este es un hotel cuatro estrellas cuatro estrellas entonces aquí tienen las sandalias para estar aquí adentro esto es la bolsa por si queremos lavar algo con todo tenía el servicio también la bandería y todo y aquí en el otro aquí también ven tiene la caja fuerte que no la usamos tampoco dos vasos esto lo encontré muy chulo que es para abrir las botellas estos también estos lo ofrecen entonces aquí tenemos otros 22 cabeteros y que chulería el refrigerador aquí los 10 y estas son las cosas que nos ponen aquí claro que hay que pagar lo usamos muy poco estuvimos muy poco sólo quiero que tomamos dos aguas que tenemos que pagar la hora en la recensión y bueno después se cierra otra vez todo y esta es la entrada ven que chulo qué bonito está estamos muy muy contentos aquí estuvimos realmente contentos y lo que más me gustaba que aunque teníamos que aunque teníamos espero voy a mirar lo que más me gustó del hotel es que aunque teníamos la noche y el desayuno el desayuno no es buffet y pienso que eso lo explico una vez tienes que te dar la carta y usted es pedirlo está todo e incluido pero si quieres en el desayuno omelette es decir una tortilla como decimos nosotros en cuba omelette o si quieres el jugo de naranja fresco que acabado de exprimir entonces tienes que pagar un extra de tres euros cada uno y bueno pero si no lo demás en el desayuno puedes comer todo todo lo que quieras pero a la carta o sea no hay buffet no sé si es el sistema que tiene este hotel porque es un hotel boutique o si es por el coronavirus pero bueno pienso que es el sistema que tiene el hotel que es así no además la gente que trabaja aquí muy gentiles nos ayudaron muchísimo porque yo cuando hice el ticket para para el barco no me fijé que yo había pagado una cabina sólo para venir pero para ir no así que en cuanto llegué hablé en la recepción y ellos bueno me ayudaron y todo y bueno ya yo tengo mi cabina y bueno me resolvieron todo el problema también me ayudaron mucho con las excursiones porque aquí te dejan a ver si todavía lo tengo a ver si todavía lo tengo por aquí para enseñarles aquí ustedes en esto para que sepas todas las excursiones que puedes organizar con ellos yo voy a entonces yo les voy a dar el nombre de la persona que nos ayudó a hacer todo este tipo de excursiones que es un empresario italiano joven pero lo hace muy bien y con él pudimos hacer casi todo claro que en una semana no puedes hacer mucho porque hay muchísimas muchísimas cosas que hacer pero un montón así que no pudimos hacerlo todo pero bueno igual también no era el vacaciones también un poco para relajarse ir a la playa y acostarse y bañarse y sin pensar en nada más pero bueno hicimos todo lo que pudimos hacer o lo que quisimos hacer y estamos muy felices así que yo aquí está también todo del aquí también tiene el libro donde explica todo del hotel yo lo voy a voy a hacer una foto porque cuando quiero editar algunas cosas porque quiero saberle el origen del hotel y todo me gusta soy muy curiosa de esas cosas así que mis amores entonces ya ahora ven mi maleta aquí están a ver si lo ven por aquí aquí están las maletas ya estamos listos mi esposo ya llevo una para la recesión y bueno yo ahora vamos a hacer el check-in o de check-up y bueno entonces nos vemos después mis amores en el carro manejando ahora vamos a manjenar hasta olvia son más o menos dos horas y un poquito más así que mis amores hasta después no 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 ¡Adiós, chicos! ¡Bienvenidos a Olbia! ¡Adiós, chicos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡No! 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 ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡Adiós, chicos! 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 ¡Adiós, chicos!